que quería hacer un vídeo en el segura puertos 2 que lo tengo abandonado porque es que no me aguanto más y es sobre la agenda 2030 que hay ahora que están promocionando el deporte femenino la vuelta ciclista con chicas y con todos los deportes de igual por eso es la agenda 2030 de despoblación del planeta porque todo es la igualdad y todo eso eso es para despoblar el planeta ahora los chico ni chica para que para que no creen entonces ahora las tías que a mí me da igual yo me entretengo viéndolas están corriendo en bici así no tienen familia están todas corriendo por ahí las profesionales pero es que luego las que las imitan pues igual nuestros padres a su edad ya nos tenían a nosotros porque ya están entrenando o su deporte o lo que sea en tal de no criar esto es la agenda de despoblación del planeta agenda de despoblación y control más normas lo prohibido no hay libertad pues es lo que hay corto y cero que viene la policía